Es momento de darse cuenta de cómo me estoy moviendo y revisar las formas en las que me he movido en estas aguas y por qué estoy aquí y no estoy donde quiero estar. ¿Qué me está movilizando? ¿Me está movilizando el ego o me está movilizando la conciencia? Porque el ego y la conciencia están disociados, porque el ego está haciendo el personaje y te mantiene en la mente y en el ruido mental y en la loquera todo el tiempo. Y hace muy bien su trabajo, la verdad es que lo hace muy bien y siempre te pone pretextos y trabas para que tú no te honres a ti mismo, para que tú no expreses tu verdad, porque vas a sentirte ridículo, porque vas a ser no sé qué. Siempre te está así como alimentando todos tus miedos, ¿no? Pero ¿por qué vas a ir y expresar lo que sientes o lo que pienses? Pues, ¿qué va a decir ese chico si tú vas y le dices, oye, me encantas a este? Pues se va a burlar de ti, porque las mujeres no hacen eso. Y así en un montón de cosas. O sea, realmente esto hará que la persona se calle su voz, se calle lo que siente, lo vuelvas a encapsular y esto será deshonrarse a ti misma. Porque no serás auténtica, no serás genuina, ni genuino, no expresarás tu verdad. Esto, bellas almas, es justamente lo que en estos momentos se va a poner cada vez más sobre la mesa.